El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. San Gregorio VII Pontífice, se llamaba Hildebrando, nombre que en alemán significa espada del batallador. Al ser elegido papa cambió su nombre por el de Gregorio, que significa el que vigila. Nació de padres muy pobres, en la provincia de Toscana, en Italia. Muy joven fue llevado a Roma por un tío suyo, que era superior de un convento de esa ciudad, y allí le costeó los estudios, que hizo muy brillantemente, hasta el punto que uno de sus profesores exclamó que nunca había conocido una inteligencia igual. Uno de sus profesores, el padre Juan Gracián, estimaba tanto a su discípulo, que cuando lo eligieron papa, con el nombre de Gregorio VI, nombró a Hildebrando como secretario. Después de la muerte del papa Gregorio VI, Hildebrando se fue de monja al famoso monasterio de Cluny, donde tuvo por maestros a dos grandes santos, San Odilon y San Hugo. Ya pensaba pasar el resto de su vida como monje, cuando al ser elegido papa, San León XI, que lo estimaba muchísimo, lo hizo índice a Roma, y lo nombró ecónomo del Vaticano, y tesorero del pontífice. Y desde entonces, fue el consejero de confianza de cinco sumos pontífices, y el más fuerte colaborador de ellos en la tarea de reformar la iglesia, y llevarla por el camino de la santidad, y de la fidelidad al evangelio. Durante veinticinco años, se negó a ser pontífice, Pero a la muerte del papa Alejandro II, mientras Hildebrando dirigía los funerales, todo el pueblo y muchos sacerdotes empezaron a gritar, Hildebrando papa, Hildebrando papa. Él quiso subir a la tarima para decirles que no aceptaba, pero se le anticipó un obispo, el cual, con sus elocuentes elogios, convenció a los presentes de que, por el momento, no había otro mejor preparado para ser elegido sumo pontífice. El pueblo se apoderó de él, casi a la fuerza, y lo entronizó en el sillón reservado al papa. Luego los cardenales confirmaron su nombramiento diciendo, San Pedro ha escogido a Hildebrando para que sea papa. Un arzobispo le escribió diciéndole, En ti están puestos los ojos de todo el pueblo. El pueblo cristiano sabe los grandes combates que ha sostenido, para hacer que la iglesia vuelva a ser santa, y ahora espera oír de ti grandes cosas. Y esa esperanza no se vio frustrada. San Gregorio se encontró con que en la iglesia católica habían desórdenes muy graves. Los reyes y gobernadores nombraban los obispos y a los párrocos y los superiores de conventos, y para estos puestos no se escogía a los más santos, sino a los que pagaban más, a los que les prometían obedecerles más ciegamente. Y sucedió entonces que a los altos puestos de la iglesia católica llegaron hombres muy indignos de tales cargos y que tenían una conducta verdaderamente desastrosa. Muchos de estos ya no observaban el celibato, la obligación de mantenerse solteros y conservando la virtud de la pureza, y vivían en unión libre. Varios hasta se casaban públicamente, y los gobernantes seguían nombrando gente indigna para cargos eclesiásticos. Fue aquí donde intervino Gregorio VII. Con mano fuerte empezó destituyendo a su obispo de Milán, pues habían nombrado para ese cargo, porque había pagado mucho dinero. Simonía se llama este pecado. Luego el Papa reunió un sínodo de obispos y sacerdotes en Roma. Decretó cosas muy graves. Lo primero que hizo este pontífice fue quitar a todos los gobernantes el derecho a las investiduras, que consistía en que por el solo hecho de que un jefe de gobierno le diera a un hombre el anillo de obispo o el título de párroco, ya el otro quedaba investido de ese poder y podía ejercer dicho cargo. El primero en declararse en revolución contra el Papa fue el emperador Enrique IV de Alemania, que ganaba mucho dinero nombrando obispos y párrocos. Enrique declaró que no obedecería a Gregorio VII y que se declaraba contra sus mandatos. Pero el Papa no le temblaba la mano y decretó enseguida que Enrique quedaba excomulgado y envió un mensaje a los ciudadanos de Alemania declarando que ya no les obligaba a obedecer a semejante emperador. Cuando Enrique IV se sintió perdido, se fue como humilde peregrino a visitar al Papa que estaba en el castillo de Canosa y allá, vestido de penitente, estuvo por tres días en las puertas, entre la nieve, suplicando al sumo pontífice lo recibiera y lo perdonara. Gregorio VII sospechaba que eso era un engaño hipócrita del emperador. Para no perder su puesto. Pero fueron tanto los ruegos de sus amigos y vecinos que al fin lo recibió. Le oyó su confesión, le perdonó y le quitó la excomunión. Y apenas Enrique se sintió sin excomunión, se volvió a Alemania, reunió un gran ejército y se lanzó contra Roma. Y se tomó la ciudad. El Papa quedó encerrado en el castillo de Sant'Angelo. Pero a los pocos días, llegó un ejército católico al mando de Roberto Quiscardo. Lo sacó de allí y lo hizo salir de la ciudad. El Papa tuvo que irse a refugiarse en el castillo de Salerno. Mientras los enemigos del sumo pontífice parecían triunfar por todas partes, a Gregorio le llegó la muerte, el 25 de mayo del año 1085. Sus últimas palabras se han hecho famosas. He amado la justicia y odiado la iniquidad. Por eso muero en el destierro. Cuando él murió parecía que sus enemigos habían quedado vencedores. Pero luego las ideas de este gran pontífice se impusieron en toda la iglesia católica. Y ahora es reconocido como uno de los papás más santos que ha tenido nuestra religión. Un hombre providencial que libró a la iglesia de Cristo de ser esclavizada por los gobernantes civiles y de ser gobernada por hombres indignos. San Gregorio, valeroso defensor de nuestra santa religión, pídele a Dios que todos los sacerdotes y obispos sean personas verdaderamente dignas y santas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!